¿Qué onda gente? Bienvenidos de nuevo al canal. Esta vez les traigo un nuevo vídeo de esta serie que se llama Imperio... ¿Cómo se llama? Imperio Simbiótico, que es la serie que tengo con mi amigo Agus, como ustedes ya saben. Pero hoy no va a poder estar por un tema de que se nos complicó ayer para grabar. Bueno, en realidad estuve moviendo un evento por Twitch y nos consumió básicamente toda la tarde y después de la noche no pude grabar. Bueno, por X razones no pude grabar ayer, así que estoy grabando hoy solo. Lo estoy grabando el mismo día que lo voy a subir para que no quede el día sin vídeo, ya que estoy subiendo vídeo todos los días de esta serie. Así que bueno, lo tuve que grabar sin él. Capaz que más tarde él venga y grabemos su episodio, pero bueno. Como ven, en el capítulo anterior había hecho el piso de arriba, había empezado mejor dicho, y como ven ya le di forma. ¿No? Básicamente lo que hice fue poner una pared acá, que es esto. O sea, dividí esta área y acá puse mi cama. Hice una sola habitación que es para mí. Podría haber hecho a modo de decoración dos habitaciones más, como para simular hijos, por ejemplo. Pero bueno, fue para el que me alcanzó. Y de este lado, como no me gustaba como quedaba acá dividido todo, o sea la pared esa, iba a tener que hacer esa pared acá. Y no me gustaba, entonces hice tipo como un balcón, que de paso sirve como mirador. Para ver acá el pueblo, tenemos allá el otro bioma. Está un poco bajo esto, sí. Y como ven, tenemos ahí, bueno, la Casa Lagos. Por cierto, en el capítulo anterior de él, fuimos al Nether, por si lo quieren ver. Por cierto, acá tengo el... Bueno, ahora les muestro lo que conseguí en el Nether, en su capítulo. Bueno, como ven, tenemos la habitación. Tenemos el mirador. Y de este lado, como ven, me dio lugar para poner la mesa de encantamiento. Que yo lo quería poner en un subsuelo, pero lo voy a poner acá. Acá, como ven, ya vamos a empezar la construcción. Deje lugar para lo que sería el... ¿Cómo se llama esto? La chimenea. Bueno, entonces acá vamos a poner estas vallas. Ya lo dejé todo preparado, obviamente. Y por acá, no sé cómo lo voy a hacer. Sería algo así. Y por arriba. No sé si me va a gustar esto como quede. Sí, bueno, no me disgusta. Esto no sé si la madera de acá se va a romper. O sea, si se va a quemar. Pero bueno, después voy a hacer las pruebas. Y acá le voy a poner un poco de antorchas. Esta la voy a sacar. Y como ven, quedaría algo así. Acá podría ser, por ejemplo... Si escuchan un poco de ruido de fondo es porque están las obras en construcción. Cerca de mi casa, así que... Por eso hay ruido. No lo puedo evitar, la verdad. Y quería grabar este episodio sí, sí, hoy. Así que bueno. Bueno, esto yo lo pondría así. Ahí tendría como un... No me está gustando tanto, eh. Sería así y así. La verdad que no me gustó para nada. Bueno, así, más o menos. Sería como una silla, una simulación de silla. Como para que vos estés acá en tu chimenea. Acá va a ir un cuadro, seguramente. Y bueno, vamos a... A completar el techo. Esto lo voy a sacar porque ya sé cómo es. Ya tengo las medidas justas. Ah, que por cierto, en el capítulo anterior... Esto ya lo podríamos dejar hecho. Porque en el capítulo anterior hicimos la mesa de encantamiento. Y las... ¿Dónde había dejado? Acá está. Mesa de encantamientos. Y las bibliotecas. Estos faroles me los llevo para después. Ahora vamos a hacer lo que sería... El lugar este de encantamientos. Esto me va a quedar mal. Ahora que lo pienso. No va a quedar del todo simétrico. No. Pero bueno. Después voy a completar ahí las estanterías. Que tengo un montón de cuero y un montón de... De... De hojas. De la granja que tengo. Que fui farmeando. Así que no hay problema. Para el próximo capítulo ya va a estar todo esto lleno de... De librerías. Y como ven ya tenemos. Y algo... Que me di cuenta en el episodio anterior. De Agus. Que él también hizo su mesa de encantamiento. Y ya la colocó ahí. Pero yo me di cuenta de que... Ayer estuvimos mucho tiempo. Buscando... Bueno. Estuve en realidad fuera de cámara. Porque no... O sea. Obviamente corté el video. Para que no quede una hora de video minando. Me demoré mucho. Buscando diamantes. ¿No? Entonces... El karma me recompensó. Y ahora... Cuando yo pongo esto acá. ¡Pum! Fortuna 3. En el pico. Nah, 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 nah. Yo cuando... Cuando me di cuenta no lo podía creer. De hecho tiene mi reacción en el capítulo... De Agus. De cuando vamos al Nether. En ese capítulo... En ese capítulo... Ay, no me acuerdo si lo grabó. Esa parte. Sí, sí, sí. Sí, estábamos en el capítulo. Que estoy buscando el lápiz lazuli. Lo voy a encantar ya. Ya, ya, ya. Para ver... Qué otros encantamientos me tocan. Hoy seguramente no vamos a hacer... Minería. Y creo que en lo que queda de la serie... Tampoco vamos a hacer minería en ningún capítulo. Porque... Por lo que pasó ayer. Ojo, eh. Tenemos Fortuna 3. Y vamos a ver si nos toca algo más. Por favor, que me toque eficiencia 4. Irrumpibilidad. Lo que sea. Algo más que Fortuna. Ay, Durabilidad. Bueno, bueno, bueno. Tenemos Durabilidad. Que por cierto... Bueno, después tengo otra sorpresa también para el pico. Tenemos Fortuna, Durabilidad. Nos faltaría... Nos faltaría... Eficiencia. Para que pique más rápido. Y ya estaría. Y bueno, reparación en un futuro. Lo que vamos a hacer ahora va a ser... Ah, bueno. Ahora sí vamos a completar el techo. Lo vamos a completar desde acá abajo. No, voy a subir de hecho. De techo. En realidad. En realidad no sé qué estoy diciendo. Bueno. Estoy haciendo cualquier cosa. Estoy diciendo cualquier cosa. No sé qué me pasa en la cabeza. Ok. Vamos a rellenar ya el techo. Porque ya me estaba dando toque tener todo el aire libre. Y... Por lo que estoy viendo no me va a alcanzar. Vamos a tratar de recortar lo más que podamos. No me va a alcanzar. Me pica la mano. Para completar todo el techo. Lo estoy viendo. Que no me va a alcanzar. Pero bueno. Ya después lo completaré fuera de cámaras. O no. Quién sabe. A ver. Bueno, no, no. De paso vamos a ir... Les voy a mostrar de dónde saco yo siempre esto. Porque es muy difícil. No es difícil conseguir. Pero es muy tedioso conseguir la arenisca. Porque se consigue con 4 de arena. Y te da un solo de arenisca. O sea. Este bloque que está acá. Cuesta 4 de arena. O sea que vos tenés que picar el cuádruple. Para tener... Lo que sería picar una sola vez. La arenisca. Entonces yo encontré un lugar. Que de hecho vamos a ir ya. Waterdrop. Ojo. En medio del capítulo. Bueno. Horrible el waterdrop la verdad. No tengan en cuenta eso por favor. Como ven tengo mucha carne. Porque he estado... Aniquilando... Pacas. Por decirlo de una manera sutil. Bueno no tenía nada de sutil eso. Pero bueno. Como ven. Acá. Bueno. Yo estaba sacando en realidad de acá toda la arena. Pero después me di cuenta que acá abajo. Que obviamente ya está todo... Básicamente está todo picado. Se genera arenisca directamente. ¿Ven? No. Ya usé el pico. No. No quedaría. Bueno. Está bien. El pico que por cierto hicimos en el capítulo anterior. Bueno. Como ven. Acá. De acá estuve sacando toda la arenisca. Que si no fuera por esta mina. De arenisca. Yo. Me hubiese vuelto loco. Creando palas. Y. Cavando arena. Así que bueno. Menos mal. Agus. No sé a qué hora se conectará. Supongo que en un rato. Espero que este capítulo lo pueda subir hoy. Porque mi internet. No es el mejor del mundo. No es el mejor del mundo. Bueno. No me puedo subir acá. Y no sé. Bueno. No sé si me va a dar tiempo de subirlo. Capaz que también hago el capítulo un poco más corto que los normal. Generalmente lo hago entre 30 y 40 o 50 minutos. Si se me va un poco el capítulo. Pero esta vez creo que lo voy a hacer un poco más corto. Así que bueno. Sepanlo que es por eso. Lo estoy grabando en el mismo día. Hoy es 21. Si no me equivoco. Si. 21 de diciembre. Ya se acerca la navidad. Por cierto. Eso también. Vamos. Le voy a decir al Agus. Que tenemos que hacer algo. Algún especial para navidad. Bueno. Ya vamos a ver. Que se nos ocurre. Bueno gente. El mini corte. Que capaz que ni cuenta se dieron. Pero bueno. Me vino a tocar la puerta. Y tuve que. Bueno. Tuve que esperar a que atiendan. Pero ya estamos. A ver. Tenemos. Bastante ya. Como ven. Se pica rápido. Bueno. Si lo estuviera picando con el pico de diamantes. Se picaría más rápido todavía. Que de hecho. No sé por qué lo estoy haciendo. Pero bueno. Bueno. Como ustedes saben. Esto es un servidor. Con plugins. O plugins. Como le quieran decir. Entonces tenemos ciertos comandos. Que nos pueden ayudar. Obviamente yo. Trato de no usarlos tanto. Sobre todo los que son muy OPE. Que me daría mucha ventaja. De hecho tengo un shop. Como les mostré en el primer capítulo. Tenemos un shop donde básicamente podemos conseguir cualquier cosa. Por ejemplo tenemos los libros con encantamientos. Tenemos semillas. Tenemos de todo. Como ustedes saben. Yo no tengo ni zanahoria ni papas. Acá lo podría comprar por 5 pesos. Bueno. Esto del dinero del servidor. Yo tengo 8 mil. Y lo podría comprar tranquilamente a las papas. A las zanahorias. Pero yo no lo hago. Porque creo que sería un poco. Un poco. No sé. Un poco trampa. Sacar eso del. Sería como sacarlo del creativo. Aunque bueno. O sea. Básicamente esa plata me la gané. Minando y trabajando. Justamente. Ustedes saben que yo tengo el job. En el servidor de minero y de hunter. O sea. De cazador. Entonces me dan plata cada vez que mato a un mob. O que mato a un zombie. O lo que sea. Entonces sería legal. Entre comillas. Pero bueno. Yo juego así. Y la verdad que no me ceba. Estar sacando cosas de un shop. Creado en el server. Pero bueno. A lo que quería ir. Que me fui por las ramas. Es que tenemos un. Un comando. Que es el random tpe. Que la verdad que no se como es. Creo que es rtpe. Bueno. No lo voy a hacer porque no me quiero ir. Que básicamente lo que hace es. Como te dice el nombre. Te tpea. O sea. Te teletransporta a un lugar random. En el mapa. Agus. Estuvo. Viendo mucho eso. O sea. Estuvo. Explorando mucho. Con el random tpe. Y encontró. Pueblos. En esos pueblos. Ya les voy a mostrar. Pero encontré algo muy valioso. Que es para mi. Muy valioso. Ah. Por cierto. No les mostré esto. Esto lo estuve haciendo. Hasta recién. Por eso. Como ven. Todavía no está bien. Bien verde. Todo. Después. Obviamente. Lo voy a hacer. Encaminado. O sea. Así. Pero zombie. Bueno. Aquí les muestro. De paso. Job. O cuando lo mate. Bueno. No me dio plata. Ahí está. Ahí me dio. 10. 10 de. De money. Bueno. Como ven. Hice. Este. Este camino. No para el zombie. Por favor. Voy a dormir. Porque. Me van a volver loco los zombies. Y duermo. Perfecto. Eh. Que estaba diciendo. Bueno. Voy a seguir acá. Con la construcción. Ah. Si. Que. Que hago. Estuvo. Bueno. Encontramos. Con el random TP. Encontramos. Spawns. Que nos puede servir. Para la experiencia. Encontramos. Pueblos. Así que bueno. Está bueno eso. Porque. Bueno. Yo. Voy a. Cuando haga un capítulo. De exploración. Voy a explorar. Lo que tenemos acá alrededor. Pero esos random TP. Te tiran a un lugar. Ponele de acá. Mil bloques. Mil. 3000. Lo tiene configurado. Así que. Está bueno. Porque no. No exploras. La zona. De acá. Y va a explorar. Eh. Zonas de. Lejos. Digamos. Entonces. No. Bueno. Ustedes me entendieron. Me enredo mucho. Diciendo. Pero bueno. Creo que se entendió. Así que bueno. Ahora les voy a mostrar. Porque yo me hice un. Hay un comando. Que se llama. Barra home. O sea. Es barra home. Y que vos. Podés marcar. Tu casa. Como lo dice. El comando. Barra home. Y como ven. Yo tengo acá. Marca mi casa. Pero. Podés marcar. Seis lugares diferentes. O sea. Yo tengo este. Tengo uno. En el nether. Que es. Eh. Donde. Fuimos en el capítulo anterior. Como ya les dije. Y tengo. Bueno. Una mina. Y hay uno. Que les voy a mostrar ahora. Cuando termine de correr un poco. Mi casa. Que estoy muy ansioso. Como verán de ir. Cuatro. Y dos. En la pared. Dos en la pared. Y cuatro. Bueno. Dice cinco. Dos en la pared. Y de este lado. Tres. Tres acá. Dos de la pared. Y acá. Vos sabe que no me va a quedar simétrico. Bueno. Ahí y ahí. Ahí quedó más o menos iluminado. La zona. Acá también voy a poner. Están muy buenas. Me ceba mucho estas lámparas. Obviamente son del Minecraft normal. De la actualización. Ahí está. Perfecto. Entonces puedo sacar las antorchas. Aparte está bien iluminado. Ah bueno. De este lado voy a poner la mesa de encantamientos. Eh perdón. La mesa de pociones. Y como ven acá tenemos para poner. Que ya dejé preparado. El vidrio. El vidrio de la ventana de mi pieza. O de mi habitación. Y ponemos. Que me encanta como queda. No lo voy a dejar de decir. Me encanta como queda el. Me cae en Whatsapps. El. El vidrio así todo unido. No. No. No se divide ahí. Como en el Minecraft normal. Eso es gracias a la Optifine. Así que bueno. Me gusta como queda. Ah quedó. No quedó iluminada la pieza. Porque no le puse esto. Acá le voy a poner. Ojo. Ahí. Me quejo por la simetría. Dos. Ahí está. Bueno quedó bastante lindo. La verdad. De las mejores habitaciones que hice. Faltaría un poco de decoración. Pero bueno. No sé cómo hacerla. Como ven le puse acá. Unas baldosas. Le puse alfombras. Y la habitación da. Acá al paisaje. Como ven. Así que estaba muy lindo. Y acá también al. Al mirador. Acá. Vamos a poner. Espero no olvidarme de nada. Porque dejé preparada demasiadas cosas. Como por ejemplo eso también. Eh. No tengo mesa. Acá. Vamos a poner esto. Esto. Vamos a poner. Así. Voy a poner de los dos lados. Cosa que va en tras. No. De hecho lo voy a poner solamente de adentro. O sea de afuera. Y acá sí. Lo voy a poner de adentro. Dos. Dos de estas. Y acá. Este lo voy a sacar. Me está molestando mucho a mí. Ahí está. Después veré cómo pongo bien eso. Esta antorcha está de más. Y terminamos. La pared de esto. Y quedó ahí. Quedó medio raro. Sinceramente. Vamos a poner. Las columnas que siempre te salvan las papas. Y ahí ya veré si pongo un cuadro. Bueno. Ya veré cómo lo hago. Porque me va a dar toque ver esto ahí tan liso. Igual queda bastante bien. Acá también está un poco liso. Pero bueno. Las antorchas no pueden faltar. Siento que falta algo con. Ahí está. Bueno. Quedó bastante bien. Acá ya voy a ver si le pongo algo más. Para que no quede tan liso. Bueno. Podría encantar también. Una espada. Ah. Por cierto. Antes me había salido filo 4. Ahora ya se cambió. Obviamente. Porque encanté el pico. Pero bueno. Después veré eso. Acá podría poner otra. Acá le podría poner hornos. Eso voy a hacer. Ya que había hecho hornos de más. Se los voy a poner ahí. A ver. Hornos. Perfecto. Y van. Van. Van 3. Bueno. Me faltan 2. Que para el próximo capítulo. Te lo voy a poner. Esto va a quedar mal acá. No paran de llevarme mensajes. Bueno. Para no perder la simetría. Lo voy a poner ahí. No. Es que está. Está asimétrico. Bueno. Ahí nada más. Sí. La verdad que está asimétrico. Porque tendría que ir. Otro acá. Si no. Puedo poner uno ahí. Y es más. Voy un poco más acá. Puedo poner uno ahí. Me va a explotar la cabeza. En directo. En el video. Bueno. Después. Acomodo bien eso. Seguramente me va a dar todo. Cada vez que pase por acá. Bueno. Ya estaría listo. Creo que termine todo. Básicamente. Después obviamente voy a terminar de decorar esto. Voy a ver si no se me quema la casa con ese fuego ahí. Por acá. Esto está de más. Acá le podría rellenar. Sé que es totalmente el vicio esto. Pero bueno. Luego para que quede. Para que quede más. Completo. No, no. Estoy escuchando mucho ruido de fondo. Espero que no se escuchen en el video. Pero bueno. Tengo que dormir. No. Bueno. Ya que les conté. Lo del random TP. Y lo del home. Voy a hacer barra home. Y voy a poner. Reparación. ¿Por qué reparación? Y bugou. Porque. Como ven. Acá tenemos. Encontré un atril. En este pueblo. Que está muy lejos de casa. Vaya a saber en dónde. Por cierto. Acá hay comida. Y. Busqué. Ustedes saben que con el atril. Si lo ponen muchas veces. Les cambia el encantamiento. Al bibliotecario. Y. Encontré lo que sería. El libro de reparación. Que por cierto. No tengo humeraldas. Por lo tanto. No le voy a poder. Intercambiar. Ahora. Pero bueno. Para que ya lo vayan viendo. Que para el siguiente capítulo. Seguramente ya lo tenga. O no. Lo voy a cerrar. A ver. ¿Cuántos necesito? Papel. Voy a traer todo lo que pueda. Voy a traer todo lo que pueda. De. Caña de azúcar. Bueno. Si me carga esto. Caña de azúcar. Tengo un montón acá. Tenemos. Trigo. También tengo mucho. Que voy a ver. Si alguien me intercambia. ¿Qué más me pueden cambiar? Carbon. Pero no tengo. Hilo. Bueno. Por ahora. Esto nomás. Voy a ver. Si me queda un poco más acá. También tengo semillas. Vamos a ver. Si alguien me intercambia. Por semillas. Y. Esto lo tendría que haber dejado en casa. Pero bueno. Ah. Esta baja. También le hice. Que les dije. En el capítulo anterior. Que le iba a hacer. Y como ven. Ya tenemos la baja. Directamente de la granja. Para no tener que estar tirándome por ahí. Y después subir. Más cómodamente. Bueno. Voy a. Voy a farmear todo esto. Y nos vamos. Al. Al pueblo de nuevo. A ver si podemos cambiar el libro de reparación. Al final del capítulo. Estoy viendo que me va a terminar. Quedando largo. Lo mismo. Pero bueno. Pasa que no me da el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Acá hay muchas semillas. Dudo que me pida semillas. Algunos. Por. Para el que no sabe lo que quiero hacer. Es cambiar esmeraldas. Por. Bueno. Esto después lo voy a completar. Fuera de cámara. Para no seguir perdiendo tiempo. Esta. Sandía. Que no entiende que tiene que crecer ahí. Voy a poner esta ahí. Para que crezca bien. Yo dejaría esto. Me llevo la sandía. Ah. Por cierto. Sandía también me puede intercambiar. Me voy a llevar toda la sandía que pueda. Por las dudas. Si me intercambia. Y las calabazas también. Creo que me las voy a llevar. Voy a llevar también las calabazas. No me cabe en el inventario. Perfecto. Bueno. Las semillas. La verdad. Tengo un montón de semillas. Bueno. Voy. Me voy a hacer barra. Home reparación. Y este. Particularmente. Me intercambio con. Claro. Con papel. Entonces. Me voy a hacer. Una mesa de encantamientos. De crafteo. Perdón. La tengo. Una mesa de encantamientos. Papeles. Más papeles. Más papeles. Me olvide el libro. Que es a la. Bueno. Vamos a ver. Cuántas esmeraldas. No. 38. No llego ni a palo. Son un montón. 38 esmeraldas. ¿Cuántas llevo? 6. No. Bueno. Para el siguiente. Capítulo. Yo creo que va a tener. Sí. Sí. Va a tener que ser para el siguiente capítulo. Lamentablemente. Uy. Porque. No me va a dar el tiempo. Bueno. Por lo menos lo intenté. Nice try. Gracias. Bueno. Acá le falta iluminación. Vamos a dormir. Y bueno. Ya terminamos la casa. Como ven. Que. Bueno. Le faltan unos detalles. Obviamente. Por ejemplo. Le faltan ahí los detalles de afuera. Para que no quede tan liso eso. Vamos a ver como se ve del lado de afuera. Y vamos a intentar corregir también. Algunas cosas. Como ven. Bueno. Es la casa de las que más me gustó. La verdad. Muy buena. Ahí también le tengo que agregar algún detalle. Porque no me gusta. Ah. Por cierto. Esta granja. Ustedes no la vieron. Las hice también antes del capítulo. Como ven. Tenemos ovejas. Tenemos llamas. Vacas. Pollos. Y por aquel lado. Yo había visto. Una montaña. Sin cargar. No había visto. Cerdos. Chanchos. Por ahí. Bueno. En algún lado estaban. Así que bueno. En un futuro capaz que también tenga cerdos. Creo que ya. No me falta nada por mostrar. Obviamente. Por fuera. Le falta un montón de decoración. A la casa. Vamos a ver como se ve. Desde lejos. Desde la casa. Desde ahí. Vamos a ver que tal se ve. Ya tenemos el puente. La verdad. Hoy avanzamos bastante. Bueno. Hoy fuera de cámara. Obviamente. Porque si hago todo en cámara. Como ya ven. No me da el tiempo. Y bueno. Está quedando bastante bien la casa. Ahí va. Lo que sería la piscina. Que quiero poner. De agua. Y si. No va a ser una piscina de la. Bueno. Pero me refiero. Que va a ser cristalina. Eso me refiero. De que no va a ser. No me va a tapar la casa. Porque va a ser. Obviamente. Transparente. Voy a poner vidrios también. Y como ven. Así va quedando mi casa. No se ve. Bastante bien. Capaz que de arriba se vea mejor. Pero bueno. Creo que ya. No tengo nada. Para hacer. Así que bueno. No voy a seguir perdiendo el tiempo. Como ven. Tengo 37 niveles de experiencia. Lo que me va a servir. Para seguir encantando. Más adelante. En la serie. Y bueno. Ya conseguimos el pico. Ah. Eso sí. Podríamos hacer. Podríamos ir a. Home. Diamantes. Yo había acá. Se acuerdan. Los que encontramos en el capítulo. No. Lo que me cuesta hablar. Los diamantes que encontramos en el capítulo anterior. Acá están. Yo había picado solamente 5. Y ahora podemos picar los otros. Ya que tenemos fortuna. Como ven. De 1 sale 2. Porque tenemos. 4. ¿Qué? Me acaba de dar 4 diamantes por 1. Yo pensé que eran 2. Bueno. Eso es lo que logramos con fortuna. ¿Ven? Y ahora de a 4 pasamos a 6. Esta vez sí me dio 2. Y. Acá. Bueno. Me dio 1 solo. Pero en el primero nos dio 4. Si no se lo pica como esto. Ah. Nos da el bloque. Qué tonto. Ahora estaría bueno para picar. Lo que sería el oro. Bueno. Obviamente el carbón también. Nos da mucho más. Que picándolo con un pico normal. Así que bueno. Bueno. Y el epilazole también. El redstone. Así que bueno. Vamos a dejar el capítulo por acá. Aunque no lo crean. Ustedes. Para mí. Es un gran avance. Tener un pico con fortuna. Porque como ven. De. De. 3 diamantes que había. Sacamos 7. Y eso es bastante. A la larga se nota mucho. Así que bueno. Ya. Fuera de cámara. Voy a estar picando diamantes. Para ver si podemos. Seguramente los deje. Incluso. Para picar. En el capítulo. Lo voy a dejar ahí. Quietos. Digamos. Donde los encuentres. Lo voy a marcar. Y listo. Así que bueno. Con esta. Vista de fondo. De mi casa. Voy a dejar el episodio. Hoy no estuvo August. Pero bueno. Esperemos que para el siguiente capítulo. Ya esté. Y nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.